Estoy súper contento el hecho de haber ganado la etapa, encima de mi vestido de amarillo por ser el primer día. Y bueno, no sé por qué, voy muy muy fuerte, estoy en un estado como dicen por ahí muchos sitios de estado de gracia y espero que dure, quiero dar las gracias al equipo que creo que ha trabajado fenomenal y nada, y poco más. Gracias, esta victoria la has podido celebrar más que la anterior, has ganado muy bien, te encuentras como decías antes en estado de forma excelente. Sí, creo que estoy en estado de forma excelente, mejor creo que no se puede empezar este tour, consiguiendo victoria mayor y bueno, esperemos que siga así, de momento contentísimos. Todo el mundo habla de ti como uno de los favoritos, ¿este triunfo te da más confianza para luchar por el podio de París? Está claro, aún me da muchísima más. Y creo que de momento ya hemos cumplido un objetivo, que era ganar una etapa, encima hemos cumplido otro, que era vestirse de amarillo. Ya cuando nos lo quiten, pues no sabemos, de momento lo tenemos y es lo importante. Querías ser prudente, pero al final te has decidido a quién le dedicas esta victoria. Bueno, yo creo que se lo dedico a todo el mundo en general, a toda la afición que creo que se lo merece, y bueno, a mi familia, a mis peques y a todo el mundo en especial. Muchas gracias. Gracias a vosotros.